Hola amigos de CDRAS, bienvenidos a nuestra tienda de Xilens en Vigo del grupo Berogán. Y qué mejor momento que montar un flagship aquí en Vigo con lo que sea, bueno, todos los representantes de la marca, Xilens, que es una marca nacional y bueno, que ya lleva tiempo con lo eléctrico. Estas naciones, como podéis ver, son innovación absoluta, tenemos pantallas, todo minimalista, digamos, lo que queremos tener poco, pero bien puesto, que llame mucho la atención y bueno, representando aquí el producto que tenemos, las cuatro unidades que tenemos y un poquito de merchandising también, mochilas, cascos, guantes. La S01, digamos, que es el modelo más actual, que es la equivalente a una 125, con carnet de coche la podemos disfrutar de ella. Ventajas que tiene, que dispone de una batería extraíble, la cual puedes cargar en la oficina, en el trabajo, en casa, donde quieras, con una carga nocturna que nos sale aproximadamente sobre 0,60 céntimos, vale, la carga completa en seis horas, lo ideal es por la noche. Y después, bueno, capacidad para dos cascos, que es algo súper importante en un scooter, lo que buscamos es comodidad, rueda alta, llanta 16, lo que le da mayor movilidad, agilidad, frenada combinada, tiene también compatibilidad con la aplicación del teléfono, la cual puedes encender la moto, saber ubicación, autonomías. Después tenemos el modelo del SC2, que dentro del SC2 tenemos dos modelos, digamos que el modelo, el high speed, el equivalente a 125, y el low speed, que sería el de 50 centímetros cúbicos, vale. Dentro de ese tendríamos una tercera unidad, que sería la de reparto, vale, que sería ya con unos cajones especiales para, sería una moto monoposto, digamos, con capacidad de hasta 350 litros de caja, ¿no?, para los repartos. Después la SC02 para usuario de calle, está muy bien, porque es una rueda un poquito más baja, y la gente que no quiere una moto tan alta, pues le encaja bien, y sobre todo, bueno, porque tiene mil euros de diferencia con respecto a la SC1, ¿no? Por precio, tiene la misma potencia, las motos tienen 7.000 vatios, y las baterías son de 5,6 kilovatios, es de lo más potente que hay en el mercado. Está comprobado que las baterías tienen una durabilidad, cuando tienen 40.000 kilómetros, solo pierden un 5% de capacidad, y nosotros, digamos, ya ha comprobado que hasta 100.000 kilómetros tienes batería para rato. Os invitaros a venir aquí a nuestras instalaciones, en calle Lepanto 1, y que probéis la molabilidad eléctrica, porque la verdad que enamora, no defrauda.